Nogales se pone en la mira nacional, pero de manera positiva por las estrategias preventivas enfocadas principalmente en niños y jóvenes, medidas que apoya la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Ya Nogales está perfectamente atacando el problema desde hace un par de años y se va anotando, entonces hay que reforzar la estrategia. Son 50 millones más, más 17, más la inversión normal. Nogales trae un presupuesto inédito en todos los años de trabajo con Cedesol en el programa Hábitat, en el programa de espacios públicos también, tiene 40 espacios públicos rescatados y la inversión continúa para el año que entra en el mismo ritmo y en la misma proporción. Traemos proyectos nuevos, integrales, de atención a través de los centros de desarrollo comunitario, principalmente haciendo énfasis en los jóvenes, en dos vertientes. Por un lado la vertiente de buscar la voz, la integración de los chavos, estos chavos que no estudian ni trabajan y por otro lado la salida hacia tecnologías nuevas, apropiación de conocimientos nuevos. Si bien la inversión es uno de los factores decisivos, el municipio supo encontrar la estrategia a desarrollar, por eso Nogales este 2011 y el próximo año tendrán más respuesta de la Federación para seguir encaminando la estructura de la sociedad nogalense y de quienes vienen de otras ciudades. Bueno, Nogales es una ciudad que históricamente es simbólica, tanto como Juárez, como Tijuana, como Tapachula, como San Luis Potosí. Son cinco ciudades con las que estamos trabajando la inversión extraordinaria con el programa Habitat y con el BID, precisamente en el fenómeno de la violencia y de la migración y de la problemática de salidas para los jóvenes y para el desarrollo social. Ese rompimiento del tejido en ciudades fronterizas, donde tienes asentamientos que llegan de todos lados, que no hay una cohesión social. La propuesta es el arte, la propuesta es trabajar con los niños y es a largo plazo. Nogales es un ejemplo nacional. En dos años ha logrado disminuir los índices delictivos, ha logrado controlar la descomposición del tejido social y va avanzando por un camino que está mostrando ser el resultado correcto. Esta es una de las ciudades fronterizas que comenzaba a preocupar comparada con otras que sin duda han marcado de manera negativa la seguridad del país. Pero se ajustaron e iniciaron en buen tiempo el tejido social positivo y por ello se da el respaldo de la federación, afirma la Coordinadora Nacional de Hábitat. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.